y no necesitas pero para mí pero no en ese precio no yo no llego ahí no pero si usted está comentando estas tres pollitas tiene que invertir si agente un poquito más para yo ver si si mira nosotros comemos marisco yo soy un arenca entonces un bacalao yo le voy a decir una cosa si no puedo con si no puedo con la treta bien váyanse dos conmigo el 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 Yo voy a morir, pero antes de morir, quiero decir algo, es cierto que Valeria mudó al chamo. Ay Dios mío, ay Dios mío, yo no sé quién es el chamo, quién es Valeria también, dígame, dígame, voy a morir. Ay, no se muere. Oh, rayos, mira, tú supiste, que a boca de pie no le ibas a quemar el carro y los seguridad agarra los tigres. ¿Qué piensa le iba a quemar? Ay, uno de emboceros. Ay, ahora para que el que el Villavinalez haga un túnel que pase por abajo de San Francisco. Ande, ya. Va a cruzar por ahí. Va a cruzar por abajo. Oh, rayos. Esto es increíble, señores. Se fue. Se está muriendo, se está muriendo, se muera. Se fue. Se quiere para... No sé muera, no sé muera. Me está dando en un testículo. Ya me echaron. Ya, pues. Y me voy a morir ahora. Muera, se contento, coño. Ay, que yo sé. Muera, se contento. Ay, qué grande. Ay, qué grande, Antonio mío. Ay, coño. Que va a entrenar la nueva victoria. Y los nombres, ¿cuáles son? Y estos son... ¿Cuál? No. 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 ¡Suscríbete!